8 de la mañana con 40 minutos, ¿qué tal compañeras de este estudio? Muy buenos días, informando en vivo desde el cementerio más grande de todo Guayaquil, el cementerio más antiguo de la ciudad, cementerio patrimonial o más conocido como cementerio general. Les informamos que a raíz de que el COE nacional haya exhortado a los COEs cantonales que cierran sus cementerios, sus campos santos, por el Día de los Difuntos, 1 y 2 de noviembre, justamente para evitar la propagación de la COVID-19 a nivel nacional, les informamos que aquí en el cementerio patrimonial las puertas estarán cerradas por el feriado del Día de los Difuntos. Yo por favor le pido cordialmente a mi compañero camarógrafo que me ayude mostrando el panorama de lo que se vive a esta hora de la mañana en el cementerio patrimonial, cementerio general de la ciudad de Guayaquil. Ustedes pueden observar todavía no llega gente aquí a visitar las tumbas de sus familiares que por diferentes motivos pues ya no se encuentran aquí con nosotros. Pero bueno, se prevé que en el transcurso del día, en horas de la tarde, pues ya comiencen a llegar las personas a visitar estas tumbas. Cabe recordar que con todas las medidas de bioseguridad correspondiente, que esas son las normativas que se manejan aquí en este camposanto, antes de que cierre sus puertas por el feriado del Día de los Difuntos. Es importante mencionar que si usted quiere entrar a este camposanto, tiene que utilizar mascarilla y justamente también mantener el distanciamiento social. En este momento vamos a dialogar con la economista Verónica Baca. Ella es la jefa de mercadeo de la Junta de Beneficencia de Guayaquil. Y si mi compañero camarógrafo, por favor, me puede ayudar para conversar con la economista Verónica Baca justamente sobre cómo se está preparando este cementerio para el último día ya que permite el ingreso de las personas a este camposanto. ¿Cuántas personas ustedes han recibido en este cementerio patrimonial a raíz del anuncio de que se va a cerrar las puertas por el Día de los Difuntos? El día de hoy estamos estimando recibir unas 10.000 personas. Ese es el número de personas que hemos venido recibiendo durante toda la semana, de personas que han venido a visitar a sus familiares por el Día de los Difuntos. Entonces, ¿no se tiene previsto tal vez alguna aglomeración aquí en el cementerio general de Guayaquil? No, no tenemos previsto ninguna aglomeración en el cementerio patrimonial de la Junta de Beneficencia. Es más, los dos cementerios de la Junta de Beneficencia de Guayaquil nos hemos acogido a las disposiciones del COE cantonal y van a permanecer cerrados a partir del día de mañana, 31 de octubre, hasta el 3 de noviembre. Exceptuando los sepelios que se tengan que realizar durante ese periodo. ¿Cuáles son las medidas de bioseguridad? Por favor, coméntenos que tienen que cumplir los ciudadanos que llegan a este punto del cementerio para visitar las tumbas de sus familiares. Bueno, lo que les estamos rogando a todas las personas que están visitando el cementerio patrimonial y el panteón metropolitano es que utilicen mascarillas y mantengan el distanciamiento social. El día de hoy, ¿cuál? Por favor, ayúdenme con el horario del día de hoy y también el número de puertas que estarán habilitadas. El horario de atención del día de hoy es de 7 y media de la mañana hasta las 5 y media de la tarde y vamos a tener abiertas las puertas, la puerta número 1, la puerta número 3, la puerta número 6, la puerta número 8, la puerta número 10 y la puerta número 13. Listo, Brónica, muchas gracias. Hay dos inquietudes, tengo entendido, desde estudio. Yoconda, Astrid, adelante. ¿Qué tal, María de los Ángeles? Sí, efectivamente. Mi inquietud es, luego de esta restricción o este cierre del cementerio de Guayaquil, del cementerio general de Guayaquil, ¿cómo se van a retomar las actividades ahí al interior del cementerio? Porque recordemos que siempre luego de una restricción viene una concurrida asistencia de personas. ¿Cómo lo van a controlar? ¿Van a estar aperturadas todas las puertas? ¿Cuáles van a ser los horarios? Listo, Brónica, desde estudio nos preguntan, ¿cuál será el manejo del cementerio justamente cuando ya se retomen las actividades? ¿Los horarios de atención van a ser normales? ¿Las puertas van a estar habilitadas todas las puertas? Coméntenos un poco acerca de él. Bueno, el cementerio patrimonial va a abrir sus puertas normalmente a partir del 4 de noviembre en el horario regular, que es el mismo que les acabo de mencionar, de 7 y media de la mañana a 5 y media de la tarde. Y lo que exhortamos a las personas es que utilicen, cuando vengan a visitar a sus familiares, utilicen mascarillas y mantengan el distanciamiento social. Tal vez otra inquietud de este estudio para Brónica, la jefa de mercadeo. Sí, María de Los Ángeles, María de Los Ángeles. Yo con la gracia. Tú mencionaste, María de Los Ángeles, que solo estarán permitidos los sepelios en estos días. ¿Cuál es el número que está permitido ingresar precisamente como cortejo fúnebre? ¿Es importante que la audiencia lo conozca? Sí, para el tema de los sepelios, ¿cuántas personas están habilitadas para poder ingresar? Esa es la inquietud de este estudio. Bueno, para los sepelios, en nuestras salas de velaciones, el aforo es del 30% de la capacidad de cada una de las salas. Obviamente cada persona tiene que tener su mascarilla para poder ingresar, con todas las medidas de bioseguridad. Sí, obviamente manteniendo todas las medidas de bioseguridad y también nosotros estamos teniendo control de que desinfecten las manos y tomando temperaturas. Listo, Verónica. Muchísimas gracias por la apertura. Era la economista Verónica Vaca, jefa de mercadeo de la Junta de Beneficencia de Guayaquil. Muchísimas gracias. Y bueno, amigos televidentes y radioescuchas de UCSG Noticias Primera Emisión, como les comenté, hay algunos cantones que efectivamente han decidido no abrir las puertas de sus cementerios, de sus campos santos. Pero hay otros cantones que sí han permitido la apertura de sus puertas en este feriado por el Día de los Difuntos y producción, por favor, me ayuda con la claqueta para mencionarles cuáles son específicamente estos cantones en donde estarán abiertas las puertas de sus cementerios. Por favor, producción con la claqueta. Bueno, vamos a dar lectura a los lugares donde estarán abiertos, a las provincias donde estarán abiertas las puertas de sus campos santos. En Carchi, en la provincia de Carchi, en la ciudad de Tulcán, en Sucumbíos, Gonzalo Pizarro, Cascales, Lago Agrio, Chuchufindi y Putumayo. En Esmeraldas, San Lorenzo, Loyal Faro, Esmeraldas y Muisne. En Manaví, el cantón El Carmen, en Napo, la ciudad de Tena. En Pichincha, el cantón San Miguel de los Bancos, en Pastaza, Arajuno, en Guayas, Marcelino, Maridueña. En Santa Elena, Salinas y Santa Elena. En los ríos, el cantón Valencia. En Galápagos, Isabela. En Cañar, el cantón Cañar. Y en la provincia de Azuay, los cantones Cuenca, Santa Isabel, Paute, Ponce Enríquez y San Fernando. Esos son los lugares, las provincias y sus respectivos cantones, sus respectivas ciudades, en donde sí estarán habilitadas las puertas de los cementerios para que usted pueda visitar las tumbas de sus familiares, de sus seres queridos en este feriado por el Día de los Difuntos. Y antes de despedirme, amigas, desde Estudio, Astrid y Yoconda, a manera de reflexión, quiero decirles que si bien es cierto la reactivación económica, la reactivación hotelera, la reactivación turística es importante, primero está nuestra salud. Así que si usted va a salir en este feriado por el Día de los Difuntos, hágalo con toda la responsabilidad del caso. Utilice mascarilla, también tenga en cuenta el distanciamiento social, lávese correctamente las manos, porque no queremos tener el mismo panorama que tuvimos ya en marzo y abril de este año. No queremos ver los hospitales, las clínicas colapsadas de nuevo. En sus manos está que no exista un repunte, una segunda ola de contagios. Cuídese usted y cuide también de los suyos. Ustedes con más de este estudio, Yoconda, Astrid, un buen día para todos. Coincidimos, gracias María de los Ángeles. Coincidimos con su reflexión oportuna, precisamente en estos días previo al feriado. Seguimos con más noticias para ustedes. La vigilancia en Guayaquil está lista para el feriado más largo del año. La Policía Nacional señaló que 72 operativos se desplegarán al interés.